De pronto sentí tu voz susurrando en cada esquina Un secreto entre tú y yo que ni el silencio conocía Y de repente sin saber comencé a extrañar tu luz Y de repente sin saber solo existías tú Así como fluye el agua y el cielo, así floto en el aire Cada vez que te siento nunca soñé con encontrarte Pero ahora solo existes tú Solo existes tú Me muestro tal y como soy Sin mirar atrás, sin más caras Tengo cual fin lo que tanto anhelaba Y ya no quiero vivir sin tu luz Y ya no puedo existir si no existes tú Así como fluye el agua y el cielo, así floto en el aire Cada vez que te siento nunca soñé con encontrarte Pero ahora solo existes tú Solo existes tú Solo existes tú Solo existes tú Gracias.